El dólar se estuvo manteniendo dentro de los 19 o los 20 pesos a la venta, siendo un precio relativamente medio a comparación de cuando lo llegamos a ver entre los 21 y los 22 pesos. Este jueves que recién pasó, la cotización del dólar llegó por debajo de los 18 pesos, estando actualmente en 17.70 o 17.80 a la compra y de los 18 a 18.20 pesos a la venta, siendo la cotización más baja de los últimos meses. Se estima que sea la baja demanda que ha tenido este billete verde lo que esté ocasionando que esté a la baja y pudiera hacer que baje aún más. No hay tendencias en estos momentos para que el dólar vaya a subir su cotización, por lo que se estima que se vaya a mantener en estos rangos de precios en estas semanas o quizás por meses. No olvides que esto es inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.